Ayuda al planeta La botella de Pablo Pablo tira la botella al suelo El camión de Marco Marco tiene un camión de gasolina que contamina mucho Clara y su buena actitud No hay nadie manifestándose junto a Clara Clara y los jóvenes Los jóvenes se han dado cuenta que la temperatura ha aumentado La botella de la papelera Clara recoge la botella del suelo y la mete en el congelador de remitaje El camión mejorado de Marco Clara ha hablado con Marco y ahora tiene un camión eléctrico y mejorado Ellos han conseguido bajar la temperatura Pero nosotros también podemos Manos unidas No hay nadie No hay nadie Gracias por ver el video